¡Suscríbete al canal! 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 en prisión hasta verlo en prisión él sigue el rastro del mal mío es el rastro de Dios a quien sigue la senda del justo le premia al Señor y a los que ya llamó Lucifer el fuego dolor y así ha de ser y así lo escribieron en el cielo los ángeles llenito daño y quien cayó no puede entrar oh Dios justicia que yo lo vea pronto en prisión juro no parar testigo serán las estrellas y Dios no 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 y I just me y I couldn't want to stay Jamás vivi un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Para sé que hasta el final A mí mene Que si lloré también amé No, no, no ¡Gracias! 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 Pero let me do Y 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